y la gloria del señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todos los mexicanos no 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 diga para todo el pueblo mi amado para todos y versículo que sigue que os ha nacido hoy la ciudad de david la ciudad del pan un salvador que es cristo el señor esto os servirá de señal esto les va a servir como como señal hallarás al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huéspedes celestiales que alababan a dios y decían gloria a dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres buena voluntad mi amado ahí donde está cierre sus ojos padre mío gracias por esta palabra señor jesús la cual señor tú nos vas a enseñar nos vas a enseñar qué es lo que queremos qué es lo que necesitamos aprender señor tu palabra señor jesús nos enseña tu palabra señor jesús es hermosa es es aquí a aquí a inspirada aquí a inspiración padre que sigue trayendo revelación de los misterios señor los cuales nos sigues enseñando padre hasta el día de hoy y nos vas a seguir enseñando hasta que tú nos prestes de la vida en el nombre de mi cristo jesús decimos todos diga conmigo amén amén estamos contentos yo quiero que se ponga abroche su cinturón y vamos a empezar ahora sí a aprender bueno vamos a seguir a ver qué es lo que la palabra quiere que aprendamos el día de hoy mi amado para empezar notamos que la escritura ya jesús nació en el pesebre y ahora notamos como un ángel se aparece a un grupo de pastores a un grupo de pastores en esa región que quiere decir que estaba cerca de donde estaba el pesebre estaba muy cerca de ahí el cristo cristo nuestro niño estaba ya nacido amén alguna vez déjeme preguntarle algo y la y la realidad por cual me gusta hacer preguntas es porque me gusta agarrar su atención para que ponga ahí a trabajar su mente una pregunta alguna vez usted ha conocido a un pastor de ovejas no como yo un pastor no 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 un pastor de ovejas muchos tienen la idea de que son personas muy buenas muy humildes muy agradables pero en realidad como si fuera un trabajo muy bonito y muy agradable para ir y consolar ovejas bueno de hecho yo cuando era pequeño allá con el pastor carlos chacón él tenía un trabajo de ir a pensar apacentar no ovejas sino apacentar no me acuerdo cómo eran eran parecidas como las lamas tenían un cuello muy largo no me acuerdo cómo se llaman pero cuando yo iba a ayudar no era muy agradable porque tenías que estar caminando entre estiércol el olor no era muy agradable pero mi pregunta al día de hoy es alguna vez tú has conocido a un pastor verdadero real con su bastón bueno si usted ha tenido la oportunidad de conocerlo gloria a dios porque ya se ha dado cuenta que estas personas no son como el mundo piensa que son no es muy agradable claro que no pero la razón por la cual es porque vamos a a ponernos en los zapatos de estos pastores en el contexto histórico y bíblico un pastor usualmente pero no siempre no te la gramática usualmente pero no siempre era uno de los hijos del dueño de la casa del señor de la casa ejemplo tenemos de david cuando se acuerdan david david era aquel que apacentaba las ovejas de su padre era el menor de la casa de hecho cuando samuel fue en busca de él él estaba apacentando las ovejas no estaba ahí y vamos ahí vaya conmigo ahí a las escrituras para que a primera de samuel versículo 16 es más déjeme leérselo rápido porque esto esto no estaba mis notas pero podemos mirar ahí en el versículo 16 capítulos versículo 7 del capítulo 16 que decía es cuando el profeta samuel iba a buscar a david y dice ahí en el versículo 7 pero el señor le dijo a samuel no juzgues por su apariencia o por su estatura porque samuel estaba buscando a un guerrero samuel pensaba que era uno de los de los grandotes de los hermanos grandotes no esperaba david el más chiquitito de hecho se dice que david en esos tiempos quizás era niño estaba muy pequeño pero era el pastorcito él era el pastor el señor no ve las cosas de la manera que tú las ves no la gente la gente juzga por las apariencias pero el señor mira el corazón diga conmigo amén amén así es que david era el pastor el que estaban acá encargada cuál cual fuera su edad él estaba encargado de cuidar de proteger de guiar a estas ovejitas el pastor los lleva al para pastos verdes y aguas con corrientes pasivas si las ovejas si el pastor los llevaba a un río que tenía una corriente muy agresiva las ovejas no tomaban porque tenían miedo tenían miedo ahora las ovejas se dice que un pastor tenía una responsabilidad muy 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 grande mi amado también cargaban con ellos una vara como una caña una vara para poder proteger el rebaño si está conmigo de hecho muchas veces hasta le ponían clavos a estos palos le ponían clavos para una mejor protección también llevaban un bastón a muchos de ustedes a lo mejor han mirado a la película de toy story donde hay una pastorita una pastora que tiene un palito con un bastoncito ese era el bastón que usaban los pastores antes también de hecho hoy en día también se usa con los cuales guiaban a los a las ovejitas por los caminos correctos las guiaban al igual cargaban con ellos unas ondas o uno resto unas resorteras no me acuerdo se me fue el nombre como se le dice en español las resorteras resortera verdad a lo mejor usted alguna vez tuvo una y a lo mejor hacía vagancias verdad pero estos pastores la usaban para proteger al rebaño para ventarles piedras aquellas aquellos predadores que querían llevarse a las ovejas ahora frecuentemente el menor de los hijos se convertía en el pastor del ganado hasta que tuviese la edad adecuada para ir a trabajar a catarpila para ir a trabajar a la austin verdad ahora mis amados recordemos recordemos que no era solamente cinco ovejas no eran diez ovejas no eran 15 ovejas de hecho el pastor de pastores dejó las 99 por ir por ti y por mí verdad que sí no es fácil ser pastor mi amado lo interesante del contexto que estamos viendo el día de hoy es que un ángel se le apareció a quien a los pastores a los pastores lo interesante de la palabra de hoy es que este ángel no se le apareció a un a un alcalde y esto me recuerda a las bienaventuranzas de jesús mateo 5 3 fíjate lo que dice mateo 5 3 las bienaventuranzas de jesús ahí en mateo mateo marco lucas juan después del sermón del monte dice las bienaventuranzas bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y en mi versión dice dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él porque el reino de los cielos les pertenece no se le hace hace raro no se les hace raro normalmente cuando alguien importante digamos lo normal usualmente cuando alguien importante van a hacer se hacen grandes noticias como por ejemplo si el presidente va a tener un hijo digamos donald trump va a tener un hijo se le hace saber a todos a todas las personas importantes o por ejemplo cuando la reina de inglaterra está encinta está embarazada se le hace decir se le hace conocer a todas las personas importantes verdad pero recordemos mi amado que en el reino de dios las cosas no son así no 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 dios usualmente hace las cosas al revés los últimos serán los primeros verdad que sí el más pequeñito entre nosotros será el mayor en el reino de los cielos el que quiera ser mayor aquí en este mundo va a tener que aprender a servir amén diga conmigo amén qué hermosos son los caminos de nuestro señor de dios siempre humillando al sabio y enalteciendo al humilde fíjate lo que dice primera de corintios vaya conmigo a primera de corintios capítulo 1 versículo 26 al 29 primera de corintios capítulo 1 porque queremos entender la mente de nuestro señor la mente de dios es como empezamos a cultivar nuestra doctrina nuestra teología entendiendo lo que las escrituras dicen fíjate lo que dice pues mirar hermanos nuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió dios para avergonzar a los fuertes así es no cabe duda que dios me escogió a mí un simple troquero ahora en este caso estos pastores nos representan a ti a mí pero aún así él se complace a darnos su gracia aunque nosotros no la merecemos él se complace a darnos su gracia a darnos su amor y a darnos su misericordia cuánto le dar un fuerte aplauso al rey de reyes que a veces aunque muchas veces nosotros cometemos errores pero él sigue siendo fiel a su palabra cuando venimos a los pies de jesús a él no le importa qué tanto estatuto intelectual a él no le importa cuánto sabes de la escuela si fuiste al colegio si ya te graduaste a él no le importa tu posición no le pero no le importa tus prestigios a él no le importa los logros o tus metas si ya las cumpliste sabes lo que él busca a él lo que le importa es cómo está tu corazón el día de hoy pregunta tú ya tienes a cristo en tu corazón ahora porque se usa la referencia de estos pastores porque porque los pastores porque los pastores eran considerados lo humilde eran considerados mía fíjate lo que dice para que más mejor me entiendas génesis 46 vamos a ir al principio libro de génesis versículo 46 donde estamos vamos a mirar ya casi ahí en la familia de jose que estaban regresando en la familia de jacob jacob génesis 46 33 34 donde donde jose va y regresa por jacob y dice lo siguiente y cuando el faraón os llamaré y digiere cuál es vuestro oficio 34 dice entonces les van les diréis hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora nosotros y nuestros padres a fin de que moréis en la tierra de gosén porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas entonces mi amado si tú eras un pastor de ovejas en aquellos tiempos era considerado abominación tú sabes por qué y te lo voy a explicar sabes por qué porque los egipcios los judíos miraban a los a los pastores de un de lo de lo más bajo sin educación sin saber escribir sin saber leer sin talento personas despreciadas debido a que el rebaño de las ovejas tenían que ser cuidadas el 24 7 todo el tiempo no podían estar solas las ovejas ahora un pastor de hecho por eso no podía guardar el sabbath no lo podía guardar porque siempre tenía que estar trabajando el pastor es por lo cual era ellos eran considerados personas pecadoras de hecho david fue pastor moisés fue pastor abel el hijo de adán abel él fue pastor de ovejas el punto mi amado es que todos estos pastores no se esperaban recibir estas noticias de parte de dios no ellos no esperaban que un ángel se les aparecieran aquella noche fíjate de hecho santiago nos vuelve a dar este eco vamos a ir al libro de santiago capítulo 2 versículo 5 santiago casi hasta atrás después de hebreos santiago capítulo 2 versículo 5 y dice de la siguiente manera hermanos míos amados dice santiago así oíd y les haces estas preguntas no ha elegido dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman diga conmigo amén amén es por eso que el evangelio es para aquellos que reconocen a dios es para aquellos es por lo cual que todos aquellos que son auto independientes a todos aquellos que tienen muy 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 buen trabajo y ganan muy 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 bien ellos no tienen la ellos no les hace falta nada y no y por eso no pueden mirar la gloriosa luz del evangelio fíjate lo que dice segunda de corintios 4 4 donde nos nos explica exactamente porque aquellos que son auto auto independientes aquellos que no necesitan de nadie y de nada no pueden ver esta gloriosa luz fíjate lo que dice en los cuales el dios de este siglo que viene siendo el enemigo el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios ellos no pueden mirar esto mi amado por eso dicen las escrituras que un rico difícilmente va a entrar al reino de los cielos difícilmente porque ellos no tienen necesidad porque ellos lo tienen todo ahora si nos ponemos en los zapatos de estos pastores ellos quizás no lo podían creer quizás para ellos esto pareciera como un sueño es como si el presidente de los estados unidos viniera aquí a decater illinois para darles un reconocimiento a todos los empleados hispanos de la austin y de la catarpila eso nunca pasaría verá que no pero que crees que pasó para estos pastores si le pasó a ellos igualmente cuando el señor pero para estos esto si se les pasó si llegó el ángel y les dio las buenas noticias igualmente cuando el señor llamó a Moisés un pastor que no podía ni hablar en frente del público de la misma manera que le habló a David que lo llamó un joven de ovejitas cuidando a muchas ovejitas sin embargo dios siempre nos deja sin palabras siempre de hecho yo mismo mi amado yo me quedo sin palabras parado aquí en frente de ustedes aún muchas veces me pongo a pensar cómo es que dios puede usarme a mí sin estudio sin muchas veces es nada más por su misericordia mi amado este trabajo no es fácil de ser pastor no es un trabajo muy solitario es un trabajo muy desalentador pero dios el que es el que nos sigue dando las fuerzas mi amado es dios y solamente dios el que sigue me sigue diciendo sigue adelante sigue predicando así como dice ahí en el salmo 23 jehová es mi pastor nada me faltará fíjate lo que dice el salmo 23 vayamos ahí al salmo 23 estas palabras que nos dan fuerzas nos siguen alentando nos siguen empujando hacia enfrente jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre él siempre mi amado te va a seguir dando las fuerzas él siempre te va a seguir pastoreando de hecho nosotros los pastores aún necesitamos ser pastoreados por el pastor de pastores entonces déjame preguntarte para concluir para ya empezar a aterrizar entonces quienes fueron los primeros en escuchar las grandes noticias del evangelio de dios diga conmigo los pastores quienes fueron los primeros creyentes del nacimiento de cristo diga conmigo los pastores quienes fueron los primeros en pasar las buenas nuevas de jesús del evangelio los pastores los que estaban ahí la respuesta es muy sencilla los pastores en esa región y que hermosa reflexión verdad aquí estamos siendo influenciados por estos pastores con sus rebaños los cuales es muy irónico mi amado los cuales ellos dejaron su rebaño dejaron sus 99 para ir para ir y testificar para ir a ver el nacimiento del cordero de dios amén el día de hoy mi querido hermano que es lo que tienes que dejar para ir acercarte a ver a cristo jesús así como estos pastores dejaron sus 99 que es lo que te está pidiendo dios el día de hoy que tú dejes para acercarte ahí a ese pesebre espiritual hoy dios quiere que te acerques a él versículo 9 y ya vamos a empezar a a concluir dice y aquí se les presentó un ángel de señor un ángel y la gloria del señor los rodeó resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no teman porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todos los mexicanos para todo el pueblo para todo el pueblo mi amado pregunta alguna vez tú te has llenado de miedo que tuviste gran temor en todo tu ser se te enchinaron los pelos como por ejemplo como cuando de repente se para el tráfico en frente de ti y por poco chocas alguna vez te ha pasado eso como que hay como que te da un miedo grande o como cuando se cruza uno de tus hijos la calle y miras que los carros van muy muy rápido bueno este ejemplo es un poco pequeño comparado a lo que los pastores experimentado ellos sabían que estar enfrente de tal presencia la gloria celestial y no estar purificados o limpios conforme la ley de dios esto significaría muerte instantánea pero así no lo quiso nuestro rey no lo quiso que fuera de esa manera sin embargo Moisés para ellos significaba muerte instantánea pero la misericordia de dios no fue así mi amado fue una gran bendición para estos pastores ver y recibir esa bendición ahora estos pastores no estaban no estaban durmiendo no 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 ellos estaban como cuando un soldado a la guerra con un ojo abierto pastoreando a sus ovejas es por eso que pudieron recibir la bendición de dios vamos ahora sí vamos a acabar y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huéspedes y la gloria a dios en las alturas y tierra paz y la buena voluntad para todos los hombres buena voluntad para todos nosotros mi amado que no se nos pase por alto mi amado que la presencia de dios está en este lugar de la misma manera que se les apareció a esos pastores que no se nos pase por alto pregunta cuando fue la última vez que te postraste ante la presencia de dios así como estos pastores yo me puedo imaginar que todos se arrodillaron en frente de este ángel por la gran multitud de las huéspedes celestiales no me puedo imaginar exactamente cómo pasó esto pero lo que sí me puedo imaginar es que fue una luz que resplandeció en medio de toda la oscuridad el día de hoy todos tenemos una oportunidad de responder adecuadamente a la presencia de dios el precio ya fue pagado mi amado aquí ya todo fue comprado es solamente de que tú lo aceptes de que tú lo admitas todos sabemos que hay un creador todos lo sabemos el problema es que no todos lo queremos reconocer por miedo de dejar la comunidad de este la comodidad de este mundo pero permítame concluirle con esto ya vamos a ponernos de pie póngase de pie conmigo porque es necesario que todos nosotros reconozcamos al creador así como estos pastores lo hicieron esta reflexión que leí dice lo siguiente una vez una ovejita llamada Shrek Shrek la cual se hizo muy popular al ser descubierta aún viva después de su desaparición por más de seis años en medio de cuevas esta ovejita se desapareció era obvio que su lana su lana creció por el gran tiempo sin ser cuidada cuando fue atendida su lana logró pesar 50 libras más del peso normal mi amado que era suficiente para producir 20 trajes diga conmigo wow la oveja Shrek la ovejita cargó seis veces más el peso regular simplemente porque se apartó de su pastor ahora mi amado esta ovejita la razón por la cual fue mencionada es porque alguien preguntó un científico un farmacéutico preguntó si la lana de una abeja puede seguir creciendo después de ciertos años hasta cuando pararía de crecer hasta cuando aparentemente cuando Dios creó a las ovejas la creó teniendo en cuenta a sus guardianes para ser más específicos a la necesidad de su pastor ¿verdad que sí? Shrek es como una persona que conoce a Cristo y se aparta de su redil mi amado si evitamos ser refinados nuestro carácter que por nuestro creador vamos a acumular cargas en este mundo que no debemos cargar mi amado cuando esta abeja fue hallada sus cargas fueron quitadas todo lo que necesitaba esta ovejita es acercarse a su pastor igualmente tú y yo necesitamos acercarnos a él fíjate lo que dice Mateo 11 28 al 30 con esto vamos a aterrizar venir a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar llevar mi yugo sobre nosotros y aprender de mí de Cristo que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga quizás el día de hoy tú quizás ya tenía rato que no venías con el creador y sientes que traes un peso quizás esa lana te está pesando el día de hoy mi amado es tiempo de que te acerques al pastor él quiere quitar todas tus cargas él quiere quitarte todo lo pesado todo lo que tú no debes de cargar tú no fuiste creado para cargar todo esto pero así como esta ovejita que se extravió todos nosotros necesitamos acercarnos al cordero al pastor de pastores ven, 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 ven a un lugar ven, ven, ven te hace amar